Guatemala cuenta con agua suficiente para el riego de cultivos, sin embargo, éstas se concentran una parte del año y no se han implementado sistemas de riego para los campos que lo necesitan, al menos así lo consideran los exportadores. Una cuarta parte de las 1.2 millones de hectáreas de cultivos en el país tienen un sistema de riego permanente, por lo que es necesario mejorar estos procesos, ya que Guatemala sí cuenta con agua necesaria para contrarrestar los efectos de canículas prolongadas, según la División Agrícola de la Asociación Guatemalteca de Exportadores. Y solo estamos regando 300 mil, de las cuales 280 mil es caña, es banano, es palma africana. El resto, tal vez unas 10 mil hectáreas, están en sistemas de riego, digamos, para atender a otro tipo de agricultura. Santa Cruz explicó que el agua de lluvia se concentra principalmente en la costa sur y norte del país, pero durante un periodo de cinco o seis meses, por lo que cada vez es más necesario que se implementen sistemas de captación de agua de lluvia que se podría utilizar durante la época seca.